en mi casa, estoy con mi perra acá, Pachi. Pachi, por favor, es caroso, es mi amo, es caroso, no se le ve la cara, se perdió, mirá, se pierde en un matorral, amo, ay Pachi, mirá como te chupa, te da la paz. Sí, es muy católica. Escuchame, ¿con quién estás ahí? ¿Con quién pasás? Con ahí, está mi hijo, está mi hijo también. ¿Milo se llama, no? ¿Milo? Milo, ¿viste? Por 15 años, así que estamos pasando la cuarentena acá, desde febrero, no sé. Solos, escuchame, porque yo leí que te pusiste de novia y te separaste en medio de la cuarentena, ¿es verdad? Ay, se dice de todo. De todo. De novia, amor, no sé, o sea, estar de novia, ¿qué sería? Estar de novia es... Bueno, no, de novia no, fue un firulingui, pero pobre muchacho. A ver, en su cena dejame conviviendo con mi hijo, en paz, con mi perra, lo sumo. Claro, no se puede, además, es buena excusa. No, porque pobre el chico es gastronómico, es como que le hiciste dos en uno, porque se separó en cuarentena y encima es gastronómico en pandemia, se quiere matar el chabón, pobre. Ah, no, no sé, no sé. Divino, es muy lindo. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Son de fierro o por amor a vos? Uy, yo... A ver, bueno, es que son de fierro fue lo primero que hice en Polka. Claro. No, fue lo segundo. Lo primero fue Juanita la Soltera. Juanita la Soltera, con Corrado, ¿no? Con Corrado. No estaremos yendo demasiado rápido. No. No, no estamos yendo demasiado rápido. ¿A qué huele, Corrado? ¿Olor a qué? Si tuvieras que decir un objeto. Ay, no sé. A caballero, es un caballero. Es un caballero. ¿Te besabas con él o no? Pero, la verdad que... ¿Eh? ¿Te besaste con él en la novela? Sí, en la novela sí, sí. ¿Rebel de Güey o Ricos y Mocoso? Si tuvieras que elegir. Ay, Ricos y Mocoso. Ay, ya sé, boludo. Voy a sacar mi propia línea de cosméticos. Línea de cosméticos, Filikay. Para mí fue muy divertido. Tuvo buenísimo. Además, tuviste un montón de premios ahí. Sí, por eso. Fue como arrancar con todo. Era reírnos todo el día, ¿viste? Mientras grabás, nos divertíamos. Estaba buenísimo. Sí, sí, sí. ¿Llegaste a tener una remera con la frase y si no, pregúntale a tu novio que me conoce muy bien? No, no, la remera no. ¿Vos? ¿Qué momento? Ahí yo te conozco. No sé, no sé. No, no, nos informamos un poquito. Y si no, pregúntale a tu novio que me conoce muy bien. ¡No! Uchana, ¿tenías pensada esa frase o se te salió el momento? Porque fue, perdón, Laurita, pero fue fabulosa. No, lo que pasa es que... Yo soy muy calentona. Yo soy muy calentona. Yo venía tranquila, venía a pase amor. Aguantando ya varias cositas que se venían diciendo. Y me acuerdo que Hernán, mi coach, me decía enfoquémonos en el baile. Encima yo bailé. ¡Vamos, para atrás! O sea, enfoquémonos en el baile. Y yo ya, ¿cómo hago? Bueno, dale, nos enfoquemos en el baile, el baile, el baile. Y ahí me empiezan a llegar mensajes de mis amigas, ¿viste? Mirá este video, mirá lo que dijo, mirá papá, papá. Y yo estaba justo camino a la sentencia. Olvidate que es un momento de inestabilidad emocional. Claro, claro. Claro, sí. Muy, la gente no sabe, pero es así. Y ella que estaba, que no sé, yo sé qué modelá, yo sé qué modelá. Y vos le dijiste, yo viví afuera, corazón. Yo soy la que no tendría que saber. Sos brava vos, sos de armas tomar. Me gusta defenderme, ponerlo así. Solo te da чем cualquiera. Mi cosaellerство. ¿ники de Advanced Mah Arbeits, ¿qué? Sí. Bueno, dos días.